La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán celebró un avance más en el caminar de la educación superior intercultural con la acreditación de los mínimos de calidad entregados por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA. Este logro fue gracias a toda la comunidad universitaria que durante dos años trabajaron arduamente para que hoy la universidad avanzara en el fortalecimiento institucional. Huracán está de fiesta. Hemos logrado uno de los sueños más grandes de la universidad comunitaria, pero también de los diferentes pueblos del Caribe y de Latinoamérica y de nuestras autoridades regionales. Nos hemos comprometido en que íbamos a hacer de la Universidad Comunitaria Intercultural una de las mejores universidades del Caribe para los jóvenes de esta región para poder impulsar el proceso autonómico. Llegar a este nivel de acreditación optimizado, que es muy bueno, es como una excelencia en la acreditación de los mínimos de ley, para nosotros es un gran orgullo. Pero que de una cosa estábamos conscientes y de una cosa estábamos claros, es que no podíamos dar ni un paso atrás. Es un momento sumamente emotivo. Realmente escuchar al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación hacernos la entrega de nuestro informe, escuchar a la presidenta, la doctora Maribel Duriez, leer su presentación. Fue un momento sumamente emotivo para cada uno de nosotros. Huracán ha mostrado su calidad como institución y se dispone entonces a concluir el proceso de acreditación institucional. Porque ahora ha pasado a la primera etapa que es la acreditación de los nueve mínimos que dice la ley. Y luego entonces está lista para hacer su acreditación institucional. Para la vanguardia, igual que las que han recibido su primera acreditación, las primeras siete están a la vanguardia del país. Cabe destacar que será un día recordado para la historia. Huracán es la primera universidad en la costa caribe de Nicaragua en ser acreditada. Huracán es una institución de educación superior que nació de manera pertinente para las regiones que atienden a los pueblos indígenas afro-descentes del Caribe. No solo en este contexto, sino a nivel del país representa algo importante respondiendo a la constitución política de Nicaragua. Es un sueño para los costeños, hecho realidad, como muchos en estos tiempos. Estos tiempos de victoria, estos nuevos tiempos y la educación no se queda atrás. Estamos orgullosos, queremos felicitar a nuestra hermana, a nuestra compañera, a nuestra amiga, la máster, la rectora de la Universidad de Huracán. Por ese empeño, por esa entrega, a conquistar estos éxitos que para la costa caribe significa avanzar. El Ministerio de Educación del Caribe Sur extiende sus más altas felicitaciones a Huracán por este merecido reconocimiento. En educación celebramos los éxitos de las universidades porque articulamos y creemos que la calidad y la calidez va en aumento en la costa caribe sur. Para las autoridades de esta institución, este proceso de acreditación significa un compromiso de seguir trabajando y mejorando en el fortalecimiento institucional. Bajo el lema, cumplimos, avanzamos y continuamos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad.